Lo ponemos en chanco, mi hijita. Balsa, alarma, menos mal, oye. Yo no sé cómo no eres capaz de distinguir entre una contracción de verdad a un apretancito en la parte misma. No entiendo, no entiendo. Mira, si no fuera por la promesa que le hice a tu mamá, yo no estaría aquí. A ver, fue una contracción muy fuerte, Milena. Nunca había sentido algo así. Mira, tú nunca has estado embarazada, pero algo muy raro. Como que uno muta. A ver, perdón, perdón. No es necesario estar embarazada para darse cuenta de lo que realmente está en trabajo parto a un pequeño, unos tirones raros por ahí. Ey, una contracción es una contracción. Y esta fue una contracción fuerte, fuerte. Mira, porque te juro que yo me vi, me vi ayudándote a parir en el auto. Tú no me vas a hacer esto de nuevo, Cristina. No, no me vas a hacer pasar por el testés. Tú te vas a tomar tu tiempo ahora para quedarte hasta tener tu guagua aquí en tu casa. Aquí te vas a quedar. ¿Qué? No, no, no. No, 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 te vas a tomar tu prenatal. No, Milena, o sea, yo puedo seguir trabajando un par de semanas. A ver, tengo la patita con empanada, hago pipí más de lo que quisiera, quizás como que se... Pero, pero puedo trabajar un poco más. No, no, sobre mi cadáver. Tranquila, si tú sabes que yo me la juego. Chao, que te vayas bien, nos vemos. Hola. Hola. Gracias por acompañarme, Milena. Realmente este edificio es como un hoyo negro, fíjate, como que todo se pierde adentro, todo entra y no sale. Y parece que el paseo de las chiquillas no paran aquí. Hola, Milena, ¿cómo estás? Yo muy bien aquí, viviendo en mi hoyo negro. ¿Qué onda? ¿Un remember, Cristina? De nuevo a mi jefa. Ah, la vuelta a la vida. Disculpa, Cristina, ¿podemos hablar una cosita? En calidad de madre sustituta, te lo prohíbo. Ya, es solo un segundo, Cristina, ¿podemos conversar? Es que no es un buen momento, Álvaro. ¿Pasó algo? O sea, no, cuando podáis hablamos, por favor. Ya, ya, voy a hablar. Ya, Milena, ¿te quedas o...? O sea, no, 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 no. Sí, no te voy a dejar sola colibrí. Mira, Milena, yo sé que tú como que te estás así como preocupando mucho por mí, pero la verdad es que con Álvaro ya no... ¿Ya no qué? Ya no, ya no, ya no qué, ya no son novios, ya no conversan, pero sí son vecinos. Y donde hubo cercanía queda a... ¿Dónde hubo...? ¿Queda? ¿Queda? ¿Qué queda? Ceniza, pues. ¿O me vas a negar que el fracaso con el papito de la guaguita se debió a que este diablito metió en la colita? Mira, Milena... Permiso. Oye, entré porque la puerta estaba completamente abierta y te traje, titita, mira, un jugio en receta valdiviana, deliciosa, pero antes, quiero saludar a mi niñito de oro. Hola, hola. Hola, aquí está tu abu, tu abu. Ay, ay, ay. ¿Qué onda? Milena, Milena Simónovich. Milena, mi jefa, que ya se está yendo. Marilu, la mamá de Javier, que vino por un segundo. ¡Punto conocerte! Me han hablado muy bien de ti. Ay, qué amor. Me imagino que tú opinas lo mismo que yo, por favor, mira. Sí. Yo siento que no podemos dejar a esta niñita ni un segundo sola. Nunca. Porque tú sabes cómo es, porque es una especie como de... Es muy volátil, pesa muy poco, me refiero a como de peso humano. Entonces, a repente se transforma con una especie como de aire gaseoso y no sabemos dónde lo vamos. Oye, ¿cómo te conoce Milena? Milena, acuérdate que tú tienes tu reunión, entonces sería bueno que... Mira, sobre todo, sobre todo, hay que cuidarla del vecino, del mal hecho, del frente, porque es una especie como de... Yo no sé cómo la engatusó, pero resulta que es esto como la flautita, el del Berlín, ¿cómo se llama? No, Jamelín. El Jamelín. Y ya lo sigue, como una tonta. Eso no es así, realmente. No es así, Milena, de verdad. ¿Cómo que no es así, caramba? ¿Cómo que no es así? Tú prácticamente dejaste votado a un tipo estupendo, un tipo serio, responsable en el altar. ¿O no te acuerdas? No, por favor. No, pero ¿cómo? Te ibas a casar, y no me habías dicho absolutamente nada. Tengo vestida de blanco la patuda. No, creenlo. Tengo vestida de blanco, pero con la conciencia totalmente negra de traición. Bueno, las cosas tampoco fueron así. La Milena está cambiando. Milena, la reunión que tienes sería bueno que te apuraras porque ya es hora de... Ah, ¿tú no le has contado nada a tu suegra? Veo que la relación es súper, súper fluida. Oye, esto es serio. Mírame. A partir de hoy, tú te tomas tu prenatal. No puedes volver a la oficina, está prohibido. Bien. Otra cosa, acuérdate lo que te dijo el doctor chiquitita, colibri, colibri, mi amor, mi amor, por favor, toma conciencia. Una contracción, otra contracción, otra. O sea, después de varias contracciones viene el parto. No, la primera. Ya, mi hijita, ya. Te despido. Porque si no, vas a ser el loco de nuevo en la clínica. Y esta vez yo no te voy a acompañar. Adiós. Un gusto conocerte. O sea, lo mismo digo. Puedes aprovecharse de bajar... Sírvete, sirve tu mesieto kuhi, receta valdiviana. Qué mona, golosa, golosa. Me encanta el kuhi, me sale como la parte alemana. Ay, gracias. Ay, lo más alemana que hay. Chao, Milena. Chao, chao, chao. Oye, bye, bye. De repente te pude ir. Es que no puedo creerlo, titita. Te juro que no puedo creerlo. O sea, que yo, que yo soy arena para ti, que no me contaste absolutamente nada de todo esto. Es que no puedo creerlo. O sea, eres como una caja de Pandora, linda, que pa, 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 salen millones de cosas que yo desconozco. O sea, ¿cómo es posible que estuviste a punto de casarte y yo no lo sabía? O sea, eres realmente tan más recorrida que el bus de Transantiago, titita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!